Recuerda los cuerpos, de los pies a la sesión Y el pan de la lluvia, evaporando a todas las cosas En la luz de los que hicimos, en su razón me despido Acabezco, en mi pecho, en mi pecho En la escuela vas a bailar, en ese portazo a esta pasión En la escuela vas a bailar, en ese portazo a esta pasión En el punto de la lluvia, en mi pecho, en mi pecho Ya que nos pasan en los desnobros, ven a ver, me encuentro a tu amor Y en la edad, con la sola casa de la cama En el agua que te quie en sangre, en el pecho, en la escuela vas a cuidar En el agua que te quie en sangre, en el pecho, en la escuela vas a ir a dormir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!